Buenos días a todos, muchísimas gracias por su compañía, muy bienvenidos a la Fundación Santa Fe, ustedes ya han participado en ocasiones anteriores en algunas de las actividades que siempre se tienen organizadas hacia las actividades de los pacientes crónicos, entonces para nosotros es muy importante que ustedes continúen participando en este tipo de actividades, entonces muy bienvenidos. Les voy entonces a compartir nuestras principales experiencias en autocuidado, tanto de los pacientes como del cuidador, como lo mencionaba el doctor. ¿Por qué mirarlo desde ese punto? Porque uno tiene que partir de la premisa de que si uno no se cuida a uno mismo, no es capaz de darle cuidado a los demás, entonces siempre vamos a pensar en esa premisa. Ahí está la imagen. Esta imagen es para que todos la podamos analizar y sacar una conclusión de lo que para nosotros representa. Yo quiero invitarlos a que me compartan algunas de las principales percepciones que ustedes tienen con esta gráfica. Dime. Yo veo que mi niña está cuidando la planta. Sí. Y que tal vez esa planta cuando florezca va a ser algo que le quiere dar a ella. Sí, muy bien. ¿Representa la vida? La vida. ¿Representa el cuidado? Sí, señora. Muy bien. ¿El amor? Amor. Sí, también se ve amor en esa gráfica, en la intención de cuidado. ¿Alguien más quiere compartir su percepción? Bueno, como ustedes muy bien lo dijeron, está representando los cuidados que el niño está teniendo con la planta, la contemplación de la niña hacia lo que él está haciendo y efectivamente ese árbol es un ser vivo, que tenemos que cuidarlo, tenemos que mantener el ambiente alrededor de la mejor forma que vaya a permitir su crecimiento. Es un árbol que va creciendo, que va forjándose, que se va agrandando su tronco y también vemos las florecitas y los posibles frutos que va a tener. Eso pasa con nuestra vida. También tenemos que cuidarnos. Cuando estamos creciendo necesitamos que alguien más nos ayude a cuidarnos. Y una vez también ya tenemos nuestro tronco fuerte, podemos resistir mejor algunas circunstancias. Pero siempre vamos a necesitar cuidado y a la medida que vamos creciendo hay otros a nuestro alrededor a los que vamos a beneficiar con lo que a nosotros nos han dado y de lo que estamos hechos para dar. Si tenemos buenos frutos, eso vamos a darle a los demás y seguramente siempre van a estar cerca a nosotros para aprovecharnos en ese momento. ¿Qué es el autocuidado? Entonces, frente a ese cuestionamiento, cada uno tiene seguramente alguna experiencia propia. Habrá unos que dicen, no, yo no estoy tan pendiente de mí, yo estoy más pendiente de mi familia. A nosotras como mujeres nos pasa mucho que estamos muy pendientes de nuestros hijos o de nuestro esposo. Y tal vez uno de la última persona que piensa es en uno mismo, como siempre queriendo proteger a los demás. Pero, pues vamos a mirar que también es importante que nosotros pensemos en nosotros mismos. Entonces, el autocuidado son todas las prácticas que nosotros realizamos a diario para fortalecer o para mejorar nuestra vida, nuestra salud y también por medio de lo que hemos aprendido y vamos practicando todos los días, vamos o previniendo o controlando una enfermedad. Entonces, ahí ya son dos situaciones diferentes. El manejo de nuestra salud y también la visión y el manejo de la enfermedad. Estas prácticas, entonces, nos van a llevar siempre a un estilo de vida saludable. Lo que decía el doctor ahorita también es cierto. Nosotros miramos a veces la actividad física, la nutrición, pero es que todo eso tenemos que hacerlo desde siempre. Lo ideal es que en este momento, cuando ya hay una alteración en la salud en una de las personas más significativas de la familia, es que todos podamos aprender de ahí, que debemos tener una nutrición adecuada, que debemos todos hacer una actividad física que represente algún tipo de beneficio para todos. Porque a veces dicen, ah no, es que nuestro anciano, nuestro abuelito, él es el que cuidamos, él es el que se le cocina bajito de sal y esa es la sopita de él y esa es la comida de él. Pero, ¿cuántas veces de eso podríamos beneficiarnos todos los miembros de la familia? Si desde niños estamos teniendo en cuenta que esa dieta saludable va a ser para todos y que seguramente en un futuro va a prevenir muchísimas enfermedades. ¿Qué más podemos reflexionar sobre el autocuidado? El autocuidado se va a reflejar en tres áreas muy grandes, que son los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y el cambio de comportamiento frente a ese estilo de vida. ¿Conocimiento por qué? Porque pues no todos sabemos de todas las alteraciones de la salud. En este caso, seguramente si nosotros preguntáramos a ustedes, en este momento saben muchísimo sobre el Parkinson, más que una persona ajena al hospital. Porque uno cuando ya tiene un familiar o es uno mismo el que está padeciendo una enfermedad, quiere indagar sobre eso. Ahora nuestro doctor Google nos permite meternos a todos en cualquier computador y empezar a preguntar, ¿qué es el Parkinson? ¿Cómo se puede controlar? ¿A dónde podemos acudir? ¿Qué grupos tenemos de apoyo? Pero pues digamos que esa es una apenas de las herramientas que se podrían utilizar. Pero tenemos a la mano a un doctor de cabecera, a una enfermera que está participando en el grupo del cuidado y pues ustedes al venir a nuestra comunidad, al ser parte de la Fundación Santa Fe, pues también están participando en otras actividades, como la del día de hoy, donde se adquieren algunos conocimientos de los que ustedes son capaces de ir a compartir con sus familiares y amigos. Desarrollo de habilidades, ¿por qué? Porque a veces uno dice, no, yo no voy a ser capaz de cuidarme o yo no me siento capaz de cuidar a mi familiar. Todos somos capaces. Potencialmente, todos tenemos la habilidad para aprender y para desarrollar esas técnicas que nos hacen cada día más hábiles. En cuanto, por ejemplo, la ayuda, si llegara a necesitar en las actividades de la vida diaria a nuestro familiar para ayudarse a vestir, para ayudarse a comer, o si no lo puede hacer él mismo, que la persona que lo ayude lo haga teniendo la seguridad necesaria para brindar esos cuidados y para sentir que lo está haciendo de la manera indicada. Cambios de comportamiento. En esto yo quiero que todos hagamos la reflexión. ¿Cuántas veces analizamos que hay algo que debemos cambiar? No necesariamente en esta enfermedad, en nuestra vida cotidiana. Muchos de los propósitos que, por ejemplo, nos hacemos en un fin de año. El año entrante sí voy a entrar al gimnasio, el año entrante sí me voy a comprometer con mi dieta, el año entrante voy a ingresar a algún curso para aprender nuevas técnicas. ¿Y de eso qué tanto practicamos? En nuestro día a día seguramente vamos aplazando. No, tal vez esta semana ya no se pudo la otra. No, esta semana ya tampoco, va a tocar el otro mes. Y en eso nos quedamos aplazando siempre nuestros cambios de comportamiento. Hay que ver también que una vez uno toma la decisión de hacer un cambio, se necesita un tiempo. Y los estudios que se han hecho dicen mínimo es un mes. Mínimo se toma un mes en el cambio del comportamiento. En el que usted de verdad está haciendo la dieta, en el que está haciendo la actividad física, que dice lo voy a hacer 20 minutos diarios. Si durante un mes usted logró tener esa actividad, está adquiriendo ya ese cambio de comportamiento. Y eso lo va a reflejar en su estilo de vida. Entonces es bueno mirar de esto que estamos haciendo nosotros. Quisiera preguntarles del grupo que nos acompaña, qué actividades están planeando para este año. ¿Alguien que me cuente qué tiene planeado? ¿Qué opina? Gracias. ¿Puede ser de cuidado? Puede ser de cuidado o de un cambio de comportamiento que va a reflejar tu estilo de vida. ¿Estoy luchando por comer menos sal? ¿Menos sal? Sí. Me encanta echarle sal a todo. Ha sido difícil, pero la he intentado reemplazar con pimienta. Sí. De todas maneras ya tengo el hábito de sin siquiera probar la comida. Ya empiezo a... ¿Sin haberla probado? Sí, lo sé. Miren esto que ya está diciendo, tan importante. Cuando uno cree... No, esa comida no tiene sal. Ya le estás sin haberla probada, ya hiciste un juicio. No me va a gustar, le falta sal. De eso... Sí, señor. ¿A evitar qué, perdón? Dos libros. ¿A editar dos libros o a leer? No, a escribir dos libros. ¿Ve? Eso es muy loable, o sea, como para que todos nos quedemos bien sorprendidos. ¿Sobre qué tema está escribiendo o quiere escribir? Estoy haciendo un libro para la Virgen. ¿Para la Virgen? Para todos los rosales que existen en las oraciones que nos quedan. Muy bonito y muy importante. En eso también cuenta nuestra fe y nuestras creencias. Con eso también nos movemos todos los días. Y eso es algo que debemos respetar cuando estamos en un grupo tan grande, porque siempre tenemos que dar respeto y tolerancia hacia lo que los demás piensan y sienten, y cuáles sean sus creencias religiosas. Muy bien. Mira, como tú lo decías, es muy, muy cierto. Nosotros queremos que se cambien esos hábitos. Disculpa, ¿alguien más me estaba señalando? ¿Qué pena es que el ruido no me deja escucharla? ¿El azúcar? Eso está muy bien. Cuando ya uno piensa que hay, o se ha dado cuenta que hay una alteración en la salud, por ejemplo, la sal lo estamos viendo para los pacientes con hipertensión, con algún riesgo cardiovascular. El azúcar también. Para los pacientes ya con problemas de diabetes, o apenas que están en controles y los están encontrando con unos valores de glicemia altos, uno dice, es bueno empezar a bajarle. Hay algunas sustancias que son aderezos naturales, que no necesariamente uno tiene que estarle aplicando o le asalve el azúcar, si no existe la miel, o existe la panela, o en el azúcar, el caso de las... ¿Señores? La stevia. La stevia, muy bien. Y la miel y el agarro. La miel también. Muy bien. Todos esos elementos nos ayudan a darle un sabor diferente a nuestras comidas, sin necesidad de estar utilizando precisamente los que nos pueden causar una mayor alteración en nuestra salud. Lo que usted... Señora. Nosotros acostumbramos mucho procesos de meditación, de relajación, de estar en contacto con la naturaleza, y algo que pues he reflexionado mucho es que ante los problemas o ante cualquier dificultad que tenemos, sonreír. O sea, estoy creando ese hábito, ¿sí? O sea, en vez de ponerme trascendental y esto va a empeorar y esto, no, poner como pensamientos más positivos y sonreír, que considero que estoy como muy seria. Entonces, saludar y sonreír, por ejemplo, entonces como que ya la mente y el cuerpo se ponen en una disposición diferente. Diferente. Muy bien. Ese comentario me hace recordar que uno puede... Señor. Sonreír mantiene más en el pano. Exactamente. Si uno se propusiera, todos los días me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es sonreír. Sonreír en el corazón y sonreír en mi cara. O sea, que yo al verme en el espejo yo mismo me alegre de verme a mí mismo y las personas que viven conmigo también sientan que yo me desperté y me levanté contento. Eso tiene un impacto muy grande en la vida de los demás, de nuestra familia, porque nosotros seguramente a veces somos más joviales y como más amables y agradables con otras personas y con nuestras familias somos un poco más secos. Eso lo pueden decir a veces nuestros hijos. Pero es que tú siempre estás bravo, pero es que tú siempre estás brava y yo no puedo acercarme. Si ven que desde la mañana ya se levanta uno con otra actitud, con la sonrisa en los labios y con la sonrisa en el corazón también, eso ya va a cambiar una imagen en toda nuestra familia. Muy bien. Vamos a mirar en este libro como el que el Señor quiere escribir. Estamos hablando de la educación, lo que puede hacer por nuestro autocuidado, autonomía y empoderamiento. Pueden parecer palabras que no las tenemos como tan en nuestro cotidiano vivir, pero son muy importantes. Autocuidado, autonomía y empoderamiento. Entonces, ¿qué vamos a analizar en cada una de estas áreas? La importancia del autocuidado también la vamos a ver, como lo veíamos en la primera imagen, cuando decíamos de los seres vivos, nosotros como ser vivo, el género humano es mucho más débil y necesita de más protección. Hay plantas que si nosotros ser los que los estamos regando todos los días y les estamos dando cuidado, crecen. Y el sol y el agua, la lluvia, hace que se puedan crecer y reproducir. Los animales, los animales son muy fuertes. Las personas que han tenido la oportunidad de verlo directamente o a través de videos, cuando nace un caballito, por ejemplo, cuando nace un ternero, son animales que inmediatamente nacen, casi que se paran y ya son capaces de vivir por sí mismos. Pero el género humano no. El ser humano necesita cuidado. Uno no puede dejar a un bebé solo en un sitio donde no tenga alimento, donde no haya quien esté pendiente de él. Nosotros sí necesitamos de unos padres que nos cuiden, de una mamá que nos amomante, en el caso de que no se pueda que le den su leche maternizada, pero siempre vamos a necesitar que alguien nos cuide. En la niñez todavía se necesita mucho acompañamiento para estar pendiente de su fortalecimiento en la salud y de cuidados cuando se presenta alguna enfermedad. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. El autocuidado y la autonomía resultan del crecimiento, del diario vivir, de cada experiencia que se tiene, como por ejemplo en nuestra alteración en el Parkinson, las personas que nos rodean. Para nosotros es muy importante que haya ese crecimiento en el conocimiento de la enfermedad y del control que vamos a tener en nuestra salud, de los medicamentos que tenemos que tomar, de las terapias que debemos hacer. Esa autonomía, ese autocuidado va creciendo mediante nosotros vayamos adquiriendo mayor estrategias y técnicas para tener ese crecimiento personal. El autocuidado constituye una estrategia. Una estrategia porque una vez cada quien toma la decisión de voy a cuidarme, necesito aprender, ¿cómo lo voy a hacer? Esa estrategia es a quién voy a buscar, cómo lo voy a dirigir, cuántas horas al día yo voy a dedicarme a saber cómo puedo mejorar todos mis conocimientos. Es una estrategia completa, igual a niveles muchos más altos de educación. Todos tenemos que partir de esa motivación para hacer las cosas. La importancia de este proceso asume como partícipe de la atención con el fin de prevenir la ocurrencia de efectos adversos. Esto es bien importante. Si nosotros, por ejemplo, no conocemos acerca del medicamento y tomamos más dosis de la que es, ¿qué nos puede pasar? O si llegamos a tomar menos dosis, o si lo olvido, no estoy pendiente del adecuado control y faltó un día o dos días por tomarlo, ¿qué consecuencias va a tener eso en mi salud? Ahora vamos a mirarlo desde qué autocuidados realizo a diario para cambiar y mejorar el estilo de vida. Se puede mirar en dos ámbitos, en el ámbito físico y en el ámbito emocional. En el ámbito físico, partiendo de que solo tenemos este cuerpo, el que tiene cada uno, y es la vida, es independiente. Todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a tener un impacto en nuestro ser. De eso, de aquí tenemos que mirar entonces qué podemos hacer para hacerlo de la manera más saludable posible y tener una existencia agradable y feliz. Como ustedes lo mencionaban, desde la decisión de mañana me voy a levantar y voy a tener una sonrisa y voy a estar más feliz con los demás y conmigo mismo. Puedo tener un cambio hacia mi alimentación, pero yo no lo voy a mirar como este plato. Me quitaron las harinas y entonces como no puedo comer papa o plátano o arroz, entonces este plato para mí no tiene mayor provecho. No, mírelo y deleítese con esos alimentos que usted va a consumir, con ese pescado que puede comer, con ese pollo que se puede comer, esas verduras, véalas como las más ricas, como el plato más agradable que usted puede disfrutar. Esas frutas que usted consume durante el día también, siéntalas como un regalo de la vida y que usted la puede disfrutar. Como lo decían también, es como mirar la, cambiar la actitud. O sea, no me voy a quedar aquí diciendo estoy enfermo, yo no puedo comer esto, nadie se preocupa por mí, los demás sí comen. No, la actitud mía es yo voy a estar bien, me voy a cuidar y lo que yo puedo comer, las cosas que puedo hacer, las voy a disfrutar. No necesito que la persona me lo diga, yo lo voy a hacer y les voy a enseñar a ellos que con la actitud que yo tengo también voy a colaborar en mi cuidado, voy a participar de mi cuidado. En la parte emocional, ¿qué vamos a mirar? que todo tiene una conexión cuerpomente. Como lo decían también, los pensamientos deben ser positivos. Yo no me voy a quedar victimizándome y sufriendo todos los días por las enfermedades. Es cierto, es importante, lo que yo tengo es delicado, no es cualquier cosa. No debiera ser que yo debiera compararme con otras personas, pero si uno ve personas que nacieron sin brazos y sin piernas y tienen unas habilidades enormes, pintan con la boca, hacen unos cuadros divinos donde uno dice, Dios mío, yo tengo mis dos manos y no soy capaz de hacer un carabato. Es cierto, si nosotros nos quedamos sufriendo en lo que nosotros tenemos, no podemos avanzar. y créanme que esto se lo digo con conocimiento de causa. Hay días en que uno tiene dolor y dice, yo no quiero hacer nada. Hay días en que el frío lo pone a uno tan mal que dice, yo no quiero salir de mi casa. Yo tengo control hoy en la clínica, pero no quiero ir. Esos días pueden pasar, pero la mente tiene que ser más fuerte. Decir, listo, en este momento me permito, me permito sentirme triste y me permito sentirme mal, pero por un momento. no para quedarme en esta zona de confort victimizándome y diciéndole a los demás, vengan, ustedes mírenme a mí, yo cómo sufro, porque no puede ser así. Existen los medios y están las personas que nos están dedicando su tiempo para hacer un acompañamiento en nuestra alteración de la salud y ayudarnos a fortalecer y precisamente evitar como unas recaídas mucho más fuertes. Entonces, mente, cuerpo, siempre. A nivel físico, entonces, también vemos que hay una actividad física. Esa actividad física puede ser diferente para cada persona según la edad, según sus limitaciones, pero se puede hacer. todos tenemos una capacidad para hacer algún tipo de actividad física a pesar de que tengamos alguna alteración en la salud. Ustedes se han dado cuenta, en cada control le dicen, usted puede caminar 20 minutos diarios, salga y hágalo. No decir, no, yo tengo mi enfermedad y yo no me puedo mover. No, usted sí se puede mover. lo que no puede hacer son actividades que le generen un desgaste físico muy fuerte o pues hacer como los deportistas de alto rendimiento. Nosotros tal vez no lo vamos a poder hacer de esa manera, pero sí podemos dedicarle 20 minutos al día, tres veces a la semana o poder ir aumentándolo a 30 minutos o inclusive una hora. Si es una caminata, perfectamente lo podríamos hacer. y con los pensamientos positivos que vamos a tener, entonces invitamos a alguien de la familia con la persona que mejor nos sintamos, un hijo, un nieto, un hermano o si no está la familia disponible, un compañero, un amigo que nos acompañe en nuestra caminata que nos va a representar un bienestar físico porque efectivamente al ejercitar nuestros músculos hacemos que nuestra circulación mejore, que nuestra capacidad pulmonar también sea más fuerte, mejor y eso mientras vamos caminando también nuestros pensamientos van siendo más positivos. En estos días donde hay un sol radiante nos podemos también como sentir mucho más más enérgicos, más fuertes. Y en la actividad física acompañada con la adecuada nutrición lo veíamos desde el comienzo como el arbolito. Sin combustible no podemos, necesitamos alimentarnos. Hay cambios en la alimentación seguramente pero tenemos que nutrirnos bien las proteínas las podemos consumir todos lo que les decía ahorita su pescado el pollo de pronto carnes que algunas veces se las pueden suspender la carne roja pero las otras carnes si las podemos consumir o los huevos u otro tipo mariscos por ejemplo comida de mar donde uno puede tener como un aporte también grande y sentir que nos está desnutriendo. Todos los días las frutas y las verduras a nadie se le retiran de su dieta es algo que debemos hacer y procurar por alimentarnos mejor como les decía al comienzo no solamente la dieta para la persona que específicamente está yendo al médico para toda la familia si nuestros niños aprenden a comer bajo de sal bajo de azúcar seguramente no van a tener una alteración tan grande en su salud o van a presentar los mínimos inconvenientes durante su vida en el área emocional vemos que se pueden desarrollar muy bien algunos aspectos que nos permitan mejorar nuestra autoestima cuánto nos queremos nosotros piensenlo de esa manera ustedes a quién creen que quieren más seguramente en este momento están pensando en alguien más pequeño en mi hermano en mi hijo en mi sobrino pero no yo yo no soy la persona que más me quiero y yo soy la persona que más me debo querer como les dije también antes si yo no me cuido si yo no me quiero ¿cómo soy capaz de darle esos cuidados a otros? entonces ¿qué podemos hacer para mejorar esa autoestima? para convencernos todos los días de que nuestra vida es importante de que lo que nosotros estamos haciendo es importante de que el papel que cada uno cumple dentro de su familia nadie más lo puede hacer nosotros miramos por ejemplo en el caso de los abuelos los abuelos son para uno significativos para toda la vida lo que un abuelo enseñó lo que un abuelo le compartía a uno los momentos que compartimos con estas personas son invaluables entonces nosotros ver que precisamente así como los queremos a ellos lo que ellos nos han enseñado es que nosotros también somos importantes nosotros vamos a ser una generación mayor a la de otras personas en nuestra familia y para ellos también nosotros vamos a ser como ese ejemplo como ese árbol grande de los que todos se quieren venir a cobijar que vamos a hacer para desarrollar la autoestima evaluarnos entonces como les decía que tanto me quiero que tanto estoy haciendo por mí que tanto estoy haciendo por mejorar por mejorar mi salud por mejorar mi comportamiento hacia los demás por mejorar mi rendimiento cuando estoy estudiando por mejorar mis relaciones interpersonales qué tanto estoy haciendo yo para favorecer ese tipo de actividades y de relaciones cada uno hágalo mentalmente y en su corazón tenemos que ser reflexivos todos los días de nuestra vida yo podría estar mejor yo podría hacer esto con mejor energía yo podría sonreír más y si yo lo hago qué impacto va a tener seguramente los mejores cuidar la mente vamos a cuidar nuestra mente con pensamientos positivos entonces no es quedarse en tan feo el día tan feo el clima esta enfermedad tan triste estos dolores tan terribles ay mi hermano que no me volvió a llamar y que está bravo mi hijo que no le queda tiempo para venir a verme no piense en positivo me está doliendo pero no yo creo que más tardecito me levanto cuando abra un poquito el día y lo voy a voy a tratar de salir en todo caso a caminar si está lloviznando pues de pronto me abrigo bien y saco la sombrilla pero igual puedo caminar y disfrutar bajo la lluvia de niños lo hacíamos y de niño uno no le huye el agua de niño uno se mete entre los charcos y patea agua para todos los lados porque no se puede hacer se puede seguir disfrutando mientras estemos bien abrigados lo podemos salir y disfrutar siempre teniendo pensamientos positivos yo quisiera escuchar de pronto alguien que me quiera compartir o nos quiera compartir a todos una experiencia respecto a eso a sus pensamientos positivos y el impacto que han tenido por acá están tímidos si eso sería como más cultural ¿de dónde lo creen? ¿de los colombianos? ¿o de las personas ya de que somos mayores de 30? como lo cultural como lo cultural muy bien agradecer agradecer por poder respirar por poder caminar por comenzar el día hoy es un nuevo día para vivirlo con alegría paz amor luz comenzar con esa frase besar a nuestro compañero o a la persona que está a nuestro lado o si estamos solos como tú decías mirar al espejo y agradecer por ese nuevo día y porque está vivo la persona sea como sea si hay un 1% que le falta de salud tiene el 99% que le favorece ¿sí? y si tiene la mascota como dice pues a disfrutar de su mascota y salir a caminar a pasar o sea pase lo que pase ocurra lo que ocurra estar bien muchas gracias yo no había mencionado las mascotas y las mascotas son bien importantes en nuestra vida efectivamente son los seres que nos pueden generar amor si estamos solitos en la casa con ellos uno se siente acompañado como que le entienden la mirada que uno está como triste y a veces se queda mirándolo a uno y eso uno lo recibe muy bien porque son seres vivos que nos están haciendo sentir amor y como lo decía es perfecto el pensamiento es un nuevo día es la oportunidad no sabemos cuándo va a ser el último entonces poder disfrutar cada día con nuestra familia o nosotros mismos con lo que tenemos lo mencionaba mirarse al espejo mirarse al espejo esta imagen es muy significativa y de ahí podemos sacar un análisis bien profundo vemos a un gato es el gato y él se está mirando y ve a un león eso que significa él se ve grande imponente su autoestima está alta su autoestima está grande está convencido por ahí atrás que más fue lo que dijeron se ve más grande y esto lo tenemos que ver no es vanidad no es decir ay no yo soy el más bello no yo tengo todo este potencial por dentro para ser más fuerte poderoso el rey el rey de la selva y el rey de la casa todo esto lo podemos asumir en nuestras vidas mirarnos en el espejo y ver el potencial que tenemos la vanidad bien vista si soy lindo me quiero como soy y tengo todo el potencial a pesar de mi tamaño para ser grande y para ser poderoso los poderes que yo tengo son inmensos claro yo tengo un poder enorme de amor de cuidado con mi palabra yo tengo mucho efecto en la vida de las personas más significativas de mi familia o seguramente de mi grupo de amigos o con las personas que yo comparto yo tengo un poder en sus vidas ustedes tienen que ser muy reflexivos frente a eso porque la actitud con la que uno trata a los demás tiene un poder o el poder de acercar o el poder de alejar y nosotros lo que queremos es tener cerca tener cerca a los que nos quieren tener cerca a los que nos cuidan y tener cerca a las personas que nosotros podemos enseñarles cómo mejorar su vida partiendo de lo nuestro entonces con los elementos que hemos visto vamos armando un esquema grande autocuidado o sea yo me cuido yo me quiero yo me doy cuenta de lo que necesito con la evaluación que hice de las fortalezas que debo adquirir de las actividades que debo cambiar en mi vida de eso ya ya lo sé lo conozco y soy consciente de ello a partir de ahí voy a modificar mis estilos de vida como lo veíamos entonces la actividad física la nutrición que voy a tener y los cambios emocionales de permitirme sí sentirme tal vez triste pero no quedarme ahí mi actitud va a ser la mejor voy a estar mejor me voy a sentir bien me voy a controlar yo soy capaz de hacer eso listo está la enfermedad no me voy a curar pero lo tengo controlado puedo hacer otras actividades en esta gráfica vemos lo que significan los estilos de vida saludable algunos elementos que se tienen y el impacto que tienen entonces hablábamos de una alimentación saludable más la actividad física regular más los por ejemplo en este caso ambientes libres de tabaco nosotros en eso tenemos que ser tolerantes hay personas que siguen fumando cada vez pues se limitaron más los espacios y los que queremos estar libres de ese humo tenemos más derecho para poder respirar ese aire pero también hay que tener tolerancia con los que lo hacen o las personas que durante su vida fumaron mucho tiempo y les queda muy difícil poder dejar de fumar seguramente están pensando en un papá en un abuelo generalmente pasa más en los hombres pero a raíz de una enfermedad que presentó y una situación en especial le dijeron tiene que dejar de fumar durante mucho tiempo le costó mucho trabajo pero seguramente lo hizo hay que abonarle esa intención todos estos elementos entonces que van a hacer van a hacer que prevengamos otras enfermedades porque seguramente algunas personas ya de mayores de 60 años pues no solamente una condición física hay una patología cardiovascular hay una alteración en la visión hay una alteración también en el movimiento entonces son varias condiciones que se están juntando mirar como las vamos a manejar en equilibrio para que toda nuestra salud y nuestra actividad esté de la mejor manera miramos lo mismo un buen estado nutricional va a permitir un mejor rendimiento de nuestra actividad física y de nuestro pensamiento también eso va a reflejar una reducción en el estrés en el estrés yo creo que muchas personas oyen que el estrés para todo el estrés para la gastritis el estrés para el corazón pero es que sí es cierto en el afán de nuestra vida vamos atropellando un sinnúmero de personas de situaciones pasando inclusive por nosotros mismos como si fuera una carrera contra reloj y no es así hay tiempo para la alimentación hay tiempo para el esparcimiento hay tiempo para el trabajo y todos podemos lograrlo en armonía si hacemos todo eso lo reflejamos en nuestra calidad de vida calidad de vida hay que ponerle mucha atención a esa frase calidad de vida no necesariamente es tener mayor dinero y mayores comodidades calidad de vida es con lo que yo tengo vivo bien descanso bien hago las actividades que debo realizar y esto tiene un impacto benéfico en mi salud y en mi grupo familiar eso es calidad de vida obviamente todos queremos más siempre queremos estar mejor ¿qué podemos hacer para conseguirlo? no depende solamente de una persona en la familia donde hay cuatro miembros pues obviamente se pueden hacer más cosas pero uno solo también puede hacer mucho por mejorar la calidad de vida esto es muy importante en cuanto al compartir las experiencias en grupos como estos si nosotros vemos al conocer más de nuestra alteración en salud a veces se generan muchas más inquietudes algunas las podemos resolver y en grupos como este podemos darnos cuenta que hay otras personas que están padeciendo nuestra misma enfermedad y que con ellos podemos mirar vengan ustedes como lo están manejando ustedes que están haciendo mire que yo escuché que hay un nuevo medicamento que hay un nuevo tratamiento eso le permite a uno también tener mucha habilidad en el conocimiento y en el cambio de hacia las nuevas alternativas y tratamientos que podemos tener con el compartir con las personas que tienen la misma condición que nosotros porque tal vez para muchos de ustedes cuenta aquello de que cuando están con una persona por ejemplo nosotros como enfermeras o los médicos en la consulta no es que usted tiene que tomar esto tiene que hacer esto y tiene que hacer más actividad y ustedes se quedan pensando ah sí claro como no es en su pellejo como soy yo el que estoy padeciendo esto lo pueden ver así pero si es otro compañero de su grupo el que le dice mire yo tuve tal tratamiento y me fue bien y después de averiguar sobre algo lo hice y sentí mejoría en mi salud ustedes a esa persona le dan más crédito porque dicen ah él sí sabe él ha pasado por lo que yo he pasado y efectivamente le fue bien yo estoy viendo que está bien hoy en día hay diferentes formas para compartir está la personal como en el día de hoy que se pueden reunir muchas personas está en las redes sociales no sé si todos tengan acceso a las redes sociales pero seguramente si no lo tiene el paciente lo tiene su familia lo tienen los cuidadores donde se permiten hacer preguntas a otros compañeros están también bueno ahí lo mencionan como Chad y multimedia pues en multimedia hace más énfasis a los videos que se pueden ver donde hablan de los temas que a nosotros nos interesan este compartir las experiencias es clave es clave en el desarrollo de nuestra enfermedad controla tu evolución también vemos que es parte de nuestro autocuidado si yo ya sé que tengo una alteración yo voy a ver cómo me voy a controlar si me dicen tiene que bajar de peso lo voy a hacer y yo voy a registrar empecé tal día mi dieta al mes había bajado uno o dos kilos lo estoy logrando estoy registrando que miren yo empecé con tantos con 60 kilos y ya voy en 58 empecé diciendo que iba a ser 20 minutos de actividad física durante la primera semana y ahorita ya estoy haciendo 40 minutos y ya no me siento tan cansado la primera semana tal vez sentí un poco de cansancio y dolor y yo no estaba como muy animado pero miren ya después de un mes me doy cuenta de que sí estoy tolerando más y no me está doliendo tanto los síntomas si yo estaba sintiendo calambres si estaba sintiendo de pronto dolor de cabeza y ahora con la actividad que estoy haciendo y con los cambios que hice en mi nutrición estoy viendo que ya no me duele tanto yo estoy controlando eso yo lo llevo en registro la primera semana de febrero me di cuenta que estaba teniendo estos síntomas pesaba tanto caminaba tanto y yo como me sentía y un mes después después de que estoy adquiriendo nuevos hábitos hábitos saludables me estoy sintiendo mejor tengamos ese registro es muy importante para la parte médica es de lo más fiable que ustedes vengan y le digan mire doctor estos eran mis signos y hace un mes y ahorita que ya tengo mi tratamiento estoy sintiendo esto cuando ellos van a mirar seguramente en su evolución y en su valoración física pueden tener unas cifras tensionales mucho mejores su frecuencia cardíaca también está controlada no hay tanta evidencia de malestares de dolencias físicas de espasmos musculares todo esto se va a reflejar o sea eso no lo vamos a inventar lo vamos a sentir cada uno estamos hablando acá de los síntomas de peso de dolor eso es individual cada uno sabe qué tanto de esto tiene y en su cita y en su cita de control puede verificar exactamente los cambios que ha presentado esta imagen es de las que más me gusta y su significado es bien importante hay unas manos de alguien joven y de alguien no tan joven y dice yo me cuido y te invito a cuidarte conmigo no estamos solos ustedes no están solos y nosotros los estamos invitando a cuidarse a cuidarse con nosotros es representativo y queremos que todos lo sientan de esa manera que los vamos a ayudar en el control de sus signos y síntomas y en todo el curso de lo que presenten de aquí hacia el futuro van a tener un acompañamiento nutricional van a tener un acompañamiento de rehabilitación física su acompañamiento médico para medir la necesidad de medicamentos en la dosificación que cada uno necesite y en el resto de nuestra vida no solamente la enfermedad nos están cuidando y nos estamos cuidando para estar mejor en las otras áreas de nuestra vida con nuestra familia con nuestro grupo de cuidadores con los más pequeños vamos a enseñar hábitos para que ellos crezcan mejor y no tengan alteraciones tan graves en su salud y para poder compartir compartir con nosotros en fechas y en situaciones como hoy las vivencias de cada uno demostrándonos efectivamente que sí se puede que desde que uno tome la decisión de querer estar mejor lo va a lograr sí señora la fundación ¿con qué EPS tiene convenios? hay diferentes convenios lo que pasa ahí necesariamente tenemos que mirar pues hay también de EPS medicina prepagada ustedes tendrían que mirar exactamente con perdón doctor perdónenme un momento porque para dejarle allá claro sí existen convenios con las EPS y con medicina prepagada pero en este momento para la atención en salud ir directamente hacia el Parkinson me tocaría ya pedirle al doctor que de pronto en esa parte me ayude con quien podrían dirigirse bueno entonces terminemos la presentación y ya les hacemos entonces aclaración al respecto sobre el tema de autocuidado iban a hacer otra pregunta yo la iba a hacer sobre el conocimiento de la química porque la primera es que venimos digamos a ver sobre el conocimiento del espacio físico de la clínica bueno después podríamos hacer un no tienen el bueno después miramos entonces cómo se pudiera hacer como un recorrido e inducción para ustedes en el desplazamiento dentro del hospital respecto al autocuidado en tu experiencia ¿qué ha sido como la estrategia más eficiente para lidiar con el estrés que viene de esta enfermedad de una familia bueno nosotros en educación al paciente y familia lo que hemos visto en general con las enfermedades crónicas es que se genera desgaste hay un desgaste tanto del paciente como del cuidador como lo mencionó el doctor al comienzo hay que mirar que el cuidador necesita estos mismos cuidados necesita alimentarse bien necesita realizar actividad física y necesita también estar convencido que está cuidando a alguien con una alteración fuerte en la salud es de pronto donde rescatar que nuestras familias puedan tener más de dos o tres personas que pudieran hacerse cargo o pudieran ayudarse donde hay una sola persona que sea la que está ayudando y que sea el cuidador obviamente el impacto es más fuerte hay un cansancio que va a generar unas condiciones mucho más difíciles pueden generar inclusive afectaciones muy graves en su salud y eso se reflejaría también en la relación con el paciente física y emocional señora buenos días bueno yo yo no te voy a decir exactamente pues como una rutina de ejercicios pero obviamente se busca de acuerdo a la alteración que ya tiene si son movimientos muy fuertes donde uno también debe estar pensando como en proteger de algún daño más grande la actividad mínima que podría ser de estiramiento que podría ser de relajación para evitar como las contracturas musculares en general o para generar otro tipo de lesión por decir algo si hay un movimiento muy fuerte que está teniendo en el brazo y ya puede tener algún tipo de lesión también articular debido al mismo movimiento que viene presentando rehabilitación física les genera la rutina individual que cada quien necesita de acuerdo a las condiciones que está presentando si sus movimientos ya son más fuertes y se está generándole algún tipo de lesión a otro nivel como las que les menciono como articular ¿alguna otra pregunta? Señora les quiero compartir nosotros a raíz de la enfermedad entonces entramos a un grupo que es más que todo la tercera edad que se llama Renacer allí hacemos una hora diaria de ejercicio pero más que todo enfocado en baile yoga muy bien y además que es un grupo donde hay mucho calor humano eso sentimos que nos ha hecho mucho bien porque se comparte se hace ejercicio al ritmo de nosotros entonces me parece que eso es muy importante el baile por ejemplo es muy aconsejable lo que puede servirnos mucho en ejercicio en esta clase de ejercicio muchas gracias por su aporte sí señora entonces como les digo se mira la valoración individual de que tanto es capaz de hacer obviamente si está en la capacidad de hacer este tipo de ejercicios porque en todo caso el baile necesita una coordinación especial entonces obvio que lo pueden hacer van a hacer bailes suaves que a la vez de que están permitiendo la actividad física son relajantes por decir algo en música colombiana para las personas mayores es mucho más bonito poder ejercitarse con este tipo de música pero va de acuerdo a la valoración individual yoga seguramente si nos puede servir a todos y en todas las alteraciones de salud porque es un ejercicio mucho más suave que se maneja con técnicas de relajación de meditación y donde los estiramientos que se hacen pues son suaves de acuerdo a la capacidad física de cada persona pero muy bien sí señora algún otro aporte o comentario acerca del autocuidado señor yo estaba pensando en qué ha significado esa relación entre cuidador y paciente que es lo que está pasando en el fondo digamos desde el conocimiento que hay entre enfermos de parques y digamos a tener al hablar del asunto es una carga muy pesada manejar sobre todo el margenio se vuelve grosero se vuelve exigente se vuelve una persona emocionalmente deprimida pero pero no hace con su depresión algo que lo saque de ahí sino que cada vez lo complica más entonces a veces se vuelve el rey de la casa porque dice alcanza los zapatos póngame los zapatos y pareciera que entonces esta situación será más grave será más difícil de manejar y por eso es que ese cuidador tiene que ser muy inteligente ahora dicen que es muy un paciente pero todo eso es que también al paciente se le debe y debe tener la capacidad de superar eso usted lo está diciendo muy bien y fue lo que estuvimos analizando durante toda la presentación precisamente tiene que haberse conocimiento de la enfermedad y mirar la condición del paciente seguramente ese cuidador es el de un lazo sanguíneo más cercano puede ser la esposa puede ser un hijo puede ser un hermano donde hay amor obviamente el amor de la familia está ahí presente pero el cuidador también se está cansando entonces el cuidador a la par que se está formando con el paciente van conociendo sobre la enfermedad y mira sus capacidades le dice venga usted por usted mismo es capaz de hacer esto usted se puede poner sus zapatos usted se puede ayudar a vestir yo lo puedo ayudar a caminar y tenga mi brazo se lo presto para que usted se apoye en mí pero hay cosas que usted puede hacer también lo veíamos cuando le decía no victimizarse no quedarse ahí en el asiento y decir yo no soy capaz yo no puedo a mí tienen que hacerme no tengo unas capacidades y esas capacidades que tengo las debo ocupar efectivamente hacer las cosas que yo físicamente puedo hacer y mi familiar me va a ayudar en lo demás pero emocionalmente los dos vamos a estar fuertes yo para reconocer que aunque tengo esta enfermedad soy capaz de realizar otras cosas y sigo teniendo mi vida y sigo teniendo el control sobre algunas situaciones y mi familiar me va a hacer caer en cuenta de las cosas que yo estoy en las cosas que estoy fallando y en las que yo puedo colaborar él va a ayudar obviamente va a ayudar y va a ayudar muchísimo desde su corazón porque precisamente si están al lado de ustedes es por eso por el amor que les tienen pero también tenemos que pensar en ellos muy bien muchísimas gracias creo que no hay necesidad de micrófono ¿cierto? si la voz del doctor está perfecta bueno muchas gracias a la jefe de Ángela vamos a hacer un pequeño break va a haber un pequeño refrigero acá y después del refrigerio si quiero que volvamos acá y vamos a tener 20 minutos de preguntas y respuestas enfocados hacia la relación entre el cuidador y el paciente más enfocado en la enfermedad de Parkinson ustedes lo han dicho saben que el paciente con Parkinson es una persona que es diferente y que puede estar demandando mucho más de su cuidador que el común de otras personas entonces en ese orden de ideas vamos a tratar de responder esas preguntas que ustedes han hecho y vamos a hablar un poco acerca de la clínica de Parkinson de la Fundación Santa Fe de Bogotá no tanto como la parte física sino como la parte de servicio que tenemos acá quiénes cómo vamos a atender vamos a hablar acerca un poco de la situación con las EPS que es bastante difícil porque las EPS no cubren esas clínicas o estos servicios completamente entonces más con las prepagadas y la historia particular etcétera entonces ahorita hablaremos acerca de eso mientras tanto vamos a por favor perdón doctor es que si quisiéramos más bien que la escala se pudiera llenar antes y después del break ustedes volvieran al salón entonces esta escala que vamos a aplicar es para los cuidadores entonces quisiera que por favor me dieran la mano para poderse las dejar la idea es poderla entregar ahora mismo la última vez tuvimos una favor de más de 150 personas realmente los que llegaron no hay propiedades bienvenidos les voy a explicar un poco acerca de la clínica de Parkinson la clínica de Parkinson es una se llama clínica porque está enfocada solamente una enfermedad a eso se refiere con la clínica no es un espacio físico como tal sino es un servicio de atención hacia esa enfermedad en nuestro caso pues Parkinson la clínica de Parkinson cuenta en el momento con más de 22 profesionales dentro de los cuales están neurocirugía neurología las diferentes terapias físico-ocupacional de lenguaje neuropsicología psiquiatría fisiatría psicología trabajo social etcétera y el objetivo es atender de una manera integral a los pacientes que tengan Parkinson o que tengan trastornos de movimiento aunque se llama clínica de Parkinson también hay un apéndice que se llama otros trastornos de movimiento y le llamamos Parkinson porque es lo más frecuente que vemos y como lo más discapacitante entonces es lo más llamativo pero no atendemos solamente Parkinson sino que también hay temblor esencial hay distonías y hay Parkinsonismos y hay como 30 enfermedades más relacionadas con trastornos de movimiento por eso se llama clínica de Parkinson ahora bien con quienes tenemos convenio que era la pregunta que hacía la señora realmente en este momento hay convenio con algunas empresas pero no los autoricen todos acá la clínica de Parkinson ha tratado de que nos hemos acercado a las diferentes EPS y a las diferentes prepagadas para poder ofrecer los servicios de una forma integral tal como debe ser pero pues usted sabe que los servicios de salud en Colombia son a veces difíciles para algunas personas hay una cobertura teóricamente total para todos los pacientes sin embargo esa cobertura no significa que usted pueda tener todo lo que quiera en el momento en que quiera o más bien en el momento en que deba hacer entonces pues hay muchas cosas que se quedan descubiertas y eso pues es una falencia del sistema que aunque parece bueno en la teoría en la práctica se queda corto nosotros tenemos diferentes tipos de aproximación del paciente está la valoración inicial y de acuerdo a la valoración inicial podemos derivar el paciente para que lo vean todas las demás especialidades una de las fortalezas que tiene la clínica de Parkinson acá es que el paciente puede ser evaluado inicialmente por ejemplo por neurociología o neurología y de ahí miramos la necesidad de que lo vean otros especialistas si no hay necesidad pues no lo derivamos pero si hay necesidad tratamos de que lo vean otros especialistas otros servicios para que el paciente sea tratado de una forma integral la derivación a otros especialistas de otros servicios depende de los síntomas que presente el paciente en el momento de ser evaluado entonces hay pacientes que por ejemplo tienen muchos problemas de movimiento entonces podemos derivarlos a fisiatra o a terapias donde puedan ayudar uno de los principales problemas que tienen los pacientes con parkinson en etapas avanzadas de la enfermedad es que puede tener trastornos de la marcha entonces en esa orden de ideas por ejemplo si el principal problema es trastorno de la marcha y es lo único que lo limita pues lo mandamos a terapia física para que nos ayude con esa parte pero si tenemos un problema que un paciente que nos llegue con muchísimos problemas de diferentes tipos pues muchas veces tenemos que hacerlos evaluar por todo el servicio todos los servicios y eso es muy frecuente especialmente pacientes que vienen fuera del país que no conocemos que no hemos visto que jamás van a estar con nosotros entonces lo que hacemos es un paneo los miramos completamente y los dirigimos con las diferentes especialidades para que el presidente sepa qué es lo que está pasando qué es lo que se debe hacer y para que cuando se vea nuevamente para su país entonces sepa por lo menos qué le hicimos se llevan un resumen completo de todas las historias se llevan todas las historias clínicas un resumen completo que se llama un concepto y ese concepto dice más o menos qué se debe hacer con el paciente entonces eso es lo que hacemos ahora bien yendo a la parte del tema específico de hoy de la relación entre el cuidado y el paciente eso nos ha tocado evaluarlo y revisarlo durante mucho tiempo les voy a comentar un estudio en Ecuador se hizo un estudio en el año 2008 2009 creo que fue donde se revisó la relación y la agresión entre paciente y cuidador en pacientes con enfermedad Parkinson este estudio ya se ha hecho en otros países de primer mundo Estados Unidos Europa donde se ha observado que más o menos hay un riesgo de agresividad del 40% o sea eso no es infrecuente sin embargo en Ecuador llega hasta el 70-75% entonces y esa agresión muchas veces no es física sino que puede ser psicológica o de diferentes tipos les pasaron una hoja donde está la descarga del cuidador de Sarit y eso es qué tan cargado se siente el paciente o más bien el cuidador con el paciente y eso no es fácil no es fácil y muchas veces el cuidador se cansa se desespera entra en depresión en ansiedad en cansancio y no sabe qué más hacer con el paciente entonces eso genera reacciones que el paciente lo toma como si fueran agresiones y esa agresión entre comillas se responde con otra agresión y se forma un círculo vicioso donde la próxima yo estoy preparado o más bien prevenido y empieza a haber agresión eso por un lado de otro lado el paciente con Parkinson es un paciente que tiene mucho menos expresividad facial tienen hipomimia y esa hipomimia hace que la femenina piensen que es que el paciente está bravo o que está triste o que no le importa nada y eso no es así es cierto que el paciente con Parkinson también tiene dificultades para manejar las emociones tiene dificultades para expresar lo que siente tiene dificultades para hablar no encuentro las palabras muchas veces las palabras que debe expresar y eso hace que el paciente esté un poco más callado inclusive y que con esa dispersividad facial alguno lo interprete como si fuera un aislamiento y como que no le importara absolutamente nada y muchas veces no es eso entonces no podemos prevenirnos y pensar que si el paciente está realmente triste deprimido apático y que no le importará cuando en realidad el paciente sí le importa si está preocupado o puede que sea un poquito deprimido pero hay que saber comunicarnos y hablar y expresar lo que se siente entonces eso también hace parte de la relación entre el paciente y el cuidador entonces teniendo en cuenta esos dos factores lo que realmente siente el paciente y lo que puede sentir el cuidador pues eso hace que se produzcan otros síntomas o se empeoren los síntomas que ya vienen en el paciente entonces la depresión que al comienzo puede ser inicialmente es leve y que no era tan importante después puede ser un síntoma mucho más severo que inclusive los síntomas motores puede ser que el paciente esté temblando pero esté tan deprimido que le importa un pepino el temblor y más bien la depresión sea lo que realmente lo está afectando pero como está tan deprimido muchas veces ni siquiera lo cuenta y eso ustedes lo han visto en mi consulta cuando los que han ido a mi consulta saben que yo siempre pregunto si está deprimido si está ansioso si ansiado en peor el temblor si duerme bien si no duerme bien porque todos los síntomas interfieren con la movilidad y los síntomas de la movilidad interfieren con los síntomas de la no movilidad los que son síntomas no motores entonces es importante tener en cuenta todos los aspectos del paciente con la enfermedad de Parkinson incluyendo los aspectos familiares emocionales y la relación con el cuidado y quisimos empezar o empezamos en este año con este tema el año pasado los 10 temas del año pasado fue muy bueno porque todo el mundo estaba como interesado por el paciente entonces el año pasado hablamos del sueño de la memoria de la movilidad de la 10 temas que se hicieron cada año hasta el cierre que fue una una celebración con más de 150 personas muy bueno porque fue todo enfocado al paciente pero miren la importancia hablamos sobre el cuidador y no fue tanto la asistencia el cuidador tiene que cuidarse para poder cuidar una de las cosas que hemos aprendido los médicos desde que estamos empezando en el estudiante algunos dirán que somos muy egoístas pero una cosa bien importante si el médico no está bien el paciente tampoco va a estar bien porque si yo llego mal a consulta y atiendo mal al paciente el paciente cómo se va a sentir y cómo va a ser atendido entonces es importante que el médico también se sienta y eso los médicos tenemos que aprender a sentirnos bien a tener autoestima a aprender a valorarnos y de esa manera interactuamos con ustedes si yo llego con una cara terrible hoy por ejemplo estoy con un malestar terrible y vine porque eso es responsabilidad nuestra pero si yo llego con una cara terrible se la muestro a ustedes así que cara enferma me muestro muy bien pues terrible nosotros tenemos que venir con la mejor disposición porque la manera en que nosotros nos disponemos y atendemos a los demás y nos vemos eso va a ver una mejoría del paciente y va a ver una mejor interacción entonces es importante que ustedes también sepan que ustedes tienen que cuidarse y tener esa mejor cara de lo que estaban diciendo antes no me acuerdo quien estaba diciendo estaba atrás que levantó la mano y dijo levantarse con una sonrisa es muy bueno y no sé levantarse con una bendición y acostarse con una bendición y tener una de las cosas una de las cosas que mejor puede tener uno en la vida es acostarse con éxito y acostarse con éxito no significa acostarse lleno de plata significa acostarse tranquilo y con la cosicia limpia y ese es el significado del éxito realmente entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que analizar durante las charlas que vamos a tener este año la siguiente charla va a ser el 25 de marzo la voy a dar yo acerca de síntomas motores solo nos vamos a a enfocar en los síntomas de la movilidad temblor lentitud rigidez alteraciones de anobacha que es lo más frecuente en el paciente con Parkinson y ahí vamos a hablar un poco acerca de medicaciones y de interacciones con medicamentos pero pues la vamos a dar para ese momento bueno para que en la próxima vez pues tengamos una forma mayor ahora vamos a dar 10 minuticos de preguntas faltan 7 minutos para las 11 para que terminemos como de siempre yo quiero saber esta es una clínica no sobre todo que en particular y como podría uno afiliarse a esta clínica no la clínica de Parkinson no necesita afiliación esto es abierto o sea usted puede venir a la charla sin ningún problema cuando quiera y lógicamente los servicios hay que pagarlos ahora ven quien los paga no sabría decirte porque no sé que servicio tienes y no pues voy a entrar en eso en detalle ahorita pero si es importante que usted sepa que EPS tiene y si tiene convenio con la Fundación Santa Fe porque no es tanto convenio con nosotros sino con la Fundación Santa Fe porque nosotros atendemos o yo por lo menos atiendo a los pacientes que tienen convenio con la Fundación Santa Fe entonces aquí hay policía yo sé que veo pacientes de Colmena pero una prepagada no sé cómo yo sé que veo pacientes de Colmeba con una prepagada no sé cómo sé que veo ecopetrol que veo con médica con una poliza no sé cómo entonces yo sé que veo diferentes convenios pero realmente yo en la parte administrativa no me meto y eso le conviene más le conviene más al paciente y da atención al usuario de administración a ver si tiene servicio acá para eso entonces la clínica de Parkinson es una clínica abierta para todo el mundo y los servicios ya depende de cada EPS y de convenio que tenga ¿Las charlas las comparten en web para las personas que no están acá? Sí de hecho el año pasado el éxito de las charlas hizo que viniera mucha gente y que esto se preguntara por diferentes sitios entonces ya hay una empresa que nos ha respaldado no puedo decir su nombre pero muy amablemente nos ha respaldado y lo ha hecho con toda la ética como debe ser aquí no hay ninguna influencia usted no ve ningún cartel colgado de ninguna empresa farmacéutica ni absolutamente nada ningún sistema pero ellos nos han respaldado y ellos han querido que esto además de ser brindado a ustedes sea brindado también en la web para otros pacientes de otros países esto va para nivel latinoamericano estamos en eso este va a ser el primer piloto se está grabando hoy y la idea es que a partir de la o sea a medida que va pasando se van a ir colgando en la web y ya le vamos a dar en un futuro el link a donde se va a meter incluso va a estar en Facebook y otras cosas para que lo puedan compartir esa empresa ahí sí va a aparecer la empresa porque la empresa es la que está patrocinando y además va a haber unas cosas que por derechos y por situaciones de transmisión tienen que aparecer ¿qué otra pregunta tienen? dígame clínica de Parkinson es una entidad privada mixta es una dependencia de la clínica es un departamento o una sección de la clínica ¿cómo podemos precisar qué es clínica de Parkinson? la clínica de Parkinson es un grupo profesional que está enfocado en atender a los pacientes de un mismo servicio entonces está en la Fundación Santa Fe hay varias clínicas está la clínica de accidentes o vascular que son todos los pacientes que llevan con trombosis cerebral y que hay que hacer una trombolisis para evitar que se vayan trombosando y que se atienden a los pacientes con eso entonces no es como le digo un espacio físico no es una asociación no es una sociedad es algo sin ánimo de lucro simplemente se enfoca en mejorar la atención de los pacientes en esa enfermedad es algo súper especializado que se busca que se enfoque en eso para que el paciente tenga los mejores servicios eso es el fin ¿tiene algo que ver con la investigación? claro sí, sí claro en la medida en que nosotros tengamos súper especializaciones o servicios enfocados en una enfermedad el objetivo es que eso también sirva como base de investigación porque no es lo mismo tener 100 pacientes de diferentes enfermedades a tener 100 pacientes de una enfermedad donde me brindan información donde puedo publicar y decirle mis 100 pacientes tienen esto esto y se caracterizan por esto como les dije por ejemplo el estudio que publicaron de Ecuador del 70% de pacientes con Parkinson que tiene más agresividad que el 40% de los otros países indica que en Ecuador hay más violencia entre esos pacientes que los americanos o los europeos entonces eso se hace con base en esos grupos poblacionales aquí hay un grupo poblacional que tiene Parkinson y eso nos sirve para mirar cómo es nuestra población en Latinoamérica eso nos hace falta tengo que presentarlo ahorita en la chale en Miami la próxima semana y lo que encuentro en Latinoamérica es muy poco en cambio lo que hoy encuentro en Estados Unidos y en Europa es el 98% el 31% de las publicaciones a nivel mundial se dan en Estados Unidos o sea Estados Unidos hace casi una tercera parte Latinoamérica hace más o menos el 6% incluyendo Brasil e incluyendo México que son los países que más publican o sea que nosotros no hacemos ni una quinta parte de lo que hace Estados Unidos en cuanto a publicaciones Colombia hace el 0.05% entonces necesitamos también esto necesitamos lógicamente conocer a nuestra población esto ayuda a conocer a nuestra población y publicar y hacer investigación de nuestra población porque sabemos muy bien lo que pasa en Estados Unidos y en otros países pero no sabemos qué pasa con ustedes sin color vamos a responder tres preguntas una, dos y tres y listo bueno el año pasado nos dieron un folder muy chusco muy bonito y ahí guardamos los artículos muy interesantes este año vamos a continuar con eso guardando artículos sí, sí, sí de hecho yo hablo con la jefe a ver si la próxima vez tenemos un pequeño resumen de lo que se hizo el año pasado pero la diferencia de este año es que como todo va a ser colgado por la web entonces la idea también en el orden de ecología de cuidado al medio ambiente y todo eso es disminuir la porución y el uso de papel y todas las demás cosas pues ya lógicamente hay pacientes que les gusta más leer en el papel que leer en el computador pero la idea es que todo pase a la web y tener más bien todo en la web y no tener que estar usando un pocolón de material que se va a quedar muchas veces ahí guardado que es muy bonito sí, el folder quedó muy bonito y todo les quedó muy bonito pero vamos a tratar de optimizar eso y que realmente cuidemos el medio ambiente de nuestros clientes yo conocí que tenía Parkinson y busqué que como iba que encontraba y en el computador no encontraba buscó nada parece que en Cali hay una clínica más o menos en Cali aquí no había nada yo estoy perteneciendo un grupo que nosotros llamamos fundación de lucha contra esperanza contra y nosotros estamos en el plan de creer, de innovar de hacer algo porque a mí me pareció que hasta hace poco poquito tiempo era una asociación para que hicieran paseos para ir a que alguien hiciera ejercicio o al punto y otra pero por eso que nosotros creemos yo creo pero poderlo compartir con los compañeros allá es que si fuera posible que el convenio lo hiciéramos nosotros la fundación nuestra y la fundación de ustedes pudiéramos hacer un convenio y pudiéramos juntar con esos profesionales y claro nosotros ya estamos pasando una potica bueno ese va a ser más grande pero si tengamos la posibilidad de crecer porque lo que a mí me da la impresión es que hayan pasado cinco años pero realmente no tengo senado aproximadamente un año no más pero la cosa viene desde hace cinco años y todavía nos estamos preguntando para dónde vamos qué es lo que queremos y creo que con ustedes sí tenemos claro el panorama nosotros queremos crecer con ustedes ayudarnos nosotros ayudarnos a todo el mundo e incluso hoy no hay ningún compañero me parece como extraño entonces eso era lo que quería decir qué posibilidad hay de hacer un convenio sí es que aquí en Colombia hemos tenido un inconveniente y es que se crearon muchas fundaciones ustedes no son la única en Bogotá por lo menos hay seis fundaciones de lucha contra el Parkinson por lo menos seis cada uno con un nombre diferente y eso lo ha venido de parte de los pacientes los pacientes han creado esto en beneficio pero eso ha sido un problema más de nosotros los profesionales que no hemos tenido la capacidad de organizar y dirigir esto porque ustedes conocen la enfermedad porque ustedes la sufren pero ustedes no la estudian como la estudiamos nosotros entonces la idea es que tengamos nosotros que estudiar más entrar en charla con ustedes conversar con ustedes y lógicamente establecer una relación entre el profesional y el paciente nosotros no seríamos profesionales en esto si no estudiamos los pacientes entonces es necesario tener la convicción la certeza y la realidad de que dependemos los unos de los otros y que si nosotros queremos que esto crezca y que se mantenga pues nosotros tenemos que darle pues lo que nosotros sabemos a ustedes y ustedes estar despegados con nosotros ahora bien no está mal que haya fundaciones dirigidas desde el punto de vista de los pacientes no, eso está bien porque como usted dijo ustedes hacen cosas que los ayudan los paseos y lo que está hablando la jefe de que es necesario que ustedes compartan entre sí mismos lo que sufren lo que pasa lo que sienten etc también es importante que uno los dirija porque si mire yo tengo pacientes que dicen yo no quiero volver por allá a esa fundación de la desesperanza de contraparación porque hay un aparco de pacientes ahí temblando las villas de ruedas y yo no quiero llegar a eso porque yo lo único que hago cuando yo vaya es deprimirme pues tiene razón entonces la idea pero no todos van a sufrir la misma enfermedad ni todos van a empeorar igual ni todos van a tener unas complicaciones cada uno es absolutamente diferente y en ese orden de ideas a cada uno se tiene que tratar de una manera absolutamente diferente nosotros no tratamos síntomas por tratarlos tratamos pacientes con síntomas y tratamos de controlar esos síntomas con medicaciones y con terapias y con todo lo demás entonces el objetivo es interactuar con ustedes y lógicamente aquí son bienvenidos cuando quieran y la idea es que también a futuro tal vez este año no lo vamos a hacer porque ahora estamos en plan de establecer académica y científicamente la fundación o sea esta clínica si no lo hacemos así seguro que nos vamos en paseos entonces lo primero es establecer los fundamentos necesarios y claros y después cuando tengamos ya esos fundamentos claros y necesarios ya podemos seguramente hacer otras actividades mucho más lúdicas y de mucha más interacción como la que se hizo la última actividad que se hizo aquí el año pasado que fue netamente lúdica con cantantes y con música y con todo eso entonces el objetivo sí es que es necesario pero vamos poco a poco primero a la parte científica porque si no le explicamos a ustedes que es el Parkinson y no les decimos por qué pasa y qué es lo que está pasando etcétera todo eso seguramente usted sí se va a distraer con la lúdica y con todo eso que es necesario pero nosotros nos vamos a enfocar en la necesidad de cuidarnos autocuidarse de tratarnos los síntomas hay que reconocer los síntomas porque adicionalmente hay muchos pacientes que tienen los síntomas y ni siquiera los reconoce entonces tenemos que aprender muchas cosas y claro que vamos para eso última pregunta y vamos a cerrar si yo llego a la clínica con un accidentado y en la clínica de urgencia me lo pierden miren eso ya se sale de mis estos pero tengo entendido que claro es que un servicio de urgencias no se le puede negar la urgencia a absolutamente ningún paciente el primer paso de la urgencia es mantener lo vital del paciente ya si toca hacer una cirugía después de corrección de una cosa de corrección de otra cosa o que toque arreglar tal cosita pues eso sí depende de muchos factores pero lo vital si el paciente está accidentado eso tiene que atenderlo en cualquier servicio de urgencia sea acá sea a donde sea eso es independientemente de cualquier EPS o cualquier cosa tiene que atenderlo y ya después si no que se le fracturó la pierna la tibia del lado derecho pero que pues entonces no es urgente entonces eso sí dicen no pues no podemos aponerlo acá sino que tengo que mandarlo a otra clínica pues eso sí ya depende de cada uno si lo utilicen o no lo utilicen acá eso no puedo decirlo pero la parte vital vital tiene que atender de cualquier urgencia estabilizar al paciente y manejarlo así sea en cuidado en atención donde tenga pero la parte vital tiene que ser lo primero ok y eso ya se me sale de eso bueno muchas gracias yo quisiera que se dieran un aplauso porque ustedes decimos luicios de la primera reunión y por favor mantengamos esa armonía en el hogar y tratemos de crecer mutuamente y de no tomar o asumir juicios y hacer cosas que no se deben hacer antes de hablar ok bueno que Dios bendiga buen día muchas gracias 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 gracias